Una vez más, doble reseña en la cueva del nerd. Finalmente estaremos despepitando a gusto de Caballeros del Zodíaco, Sensei y Knights of the Zodiac. Y por supuesto, también una nueva serie que yo sé que muchos estaban esperando, la reseña de Voice. Obviamente, las noticias de la semana, más algunos comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. En el podcast de la cueva del nerd correspondiente al 7 de agosto de 2019. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La cueva del nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular. Geek, freaky, nerd, o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La cueva del nerd. ¡Alto! Lo hice, este no es mi vaso de Batman. Bienvenidos a un episodio más de esto, que es La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, fue una semana de noticias escasas. Parece ser que continúa la, 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 este, la, la cruda de la Comic Con. El señor Mars Caudillo al otro lado de una dirección IP. Bueno, si abro mi micrófono. No, no, bueno, eso está ya, eso está todo. Me cate. Además me encanta porque tú abres el micrófono, pero yo también te tengo que abrir el micrófono. Entonces es como, es como doble candado de seguridad. Pero bueno, señor Mars Caudillo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Pues sí, emocionado por la doble reseña y triste por la cruda de San Diego Comic Con que no nos podemos acudir, ¿verdad? Híjole, es que está bien grueso. O sea, la verdad es que la información ha estado muy, muy triste, ¿no? O sea, sí hay, sí hay un par de noticias, ¿no? Pero en realidad no, no ha sido como, pues, o sea, literalmente hemos sacado noticias por debajo del sillón, ¿no? No, literal, o sea, pero pues bueno, vamos a ver justamente para platicar un poquito más de, pues, de esto, ¿no? Justamente de, y también pues eso me da una semana más para ver si alcanzo a ver Hopps y Sean, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Oh, sorpresa! ¡Qué oh, sorpresa! El señor ya lo dijo, ¡oh, sorpresa! ¿No? Entonces, bueno, y ya viene la de Memo del Toro, ¿no, Marx? Aprovechando que el día de hoy que estamos grabando le dieron su estrella, ¿no? En el Paseo de la Fama. Así es, hoy, el día de hoy, 7 de, perdón, 6 de agosto, se le dio la estrella finalmente a Guillermo del Toro, un momento muy emotivo. Sí, sí, sí. Y pues sí, ya próximamente estaremos teniendo su filme más reciente. Bueno, no, su producción. Su producción, ¿no? Y nos vamos a poner de mamón. Y sacó la bandera mexicana, güey, güey. Bueno. Facebook, Twitter, Instagram, la cueva del nerd. Este podcast, no sabemos cómo diablos está escuchando, pero les recuerdo cómo lo puede estar oyendo. YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podbean, iVox, ¿no? En todos esos lugares nos va a encontrar como la cueva del nerd. Nada más búsquelo y seguramente ahí vamos a aparecer. Así que, ya, sin más ni más. Max, ¿estás listo? Vamos, 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 vamos. Noticias. Bueno, ahora sí, ya como diciendo, los Runaways y Cloak y Dagger de manera oficial van a tener crossover en televisión. En esta noticia, pues, de las poquitas que valían mucho la pena realmente de la semana, ¿no? Este, Max, se confirmó justamente que, bueno, los personajes, ¿no? De Cloak y Dagger están apareciendo como parte de la tercera temporada de los Runaways de Marvel, ¿no? Que, bueno, estábamos platicando la semana pasada, ya pactaron su estreno para el 13 de diciembre. Se confirma que son los 10 episodios de Un Jalón. Yo estaba inventando que eran 13, pero ya se confirma que son 10 episodios. Y, pues, bueno, en uno de esos episodios justamente veremos a la señorita Olivia Holt y, este... Ay, no me puedo acordar el nombre de Aubrey Jones. Audrey Jones. Creo que es el nombre del otro actor que justamente es el responsable de interpretar a Cloak, ¿no? Bueno, entonces, este... Entonces, bueno, creo que fue ahí el... Creo que sí es él, ¿no? Aubrey Jones. Aubrey... Audrey Jones. Pero no me puedo acordar en estos instantes. Pero, bueno, sí, este... Pues, bueno, no aclararon exactamente en qué episodio, pero, pues, bueno, ya está confirmado. Y, pues... Jeff Love tratando de levantar la mano, ¿no? De alguna manera en el MCU. Porque, pues, todo indica que la atención del MCU va a desaparecer de Agents of S.H.I.E.L.D., de Runaways y de Cloak & Dagger, y toda la atención se va a voltear en las series del Disney+. ¿No? Es muy interesante. Qué bueno que lo mencionas, realmente, porque sí se va a dejar muy de lado. Y, pues, este nuevo proyecto que traen muy reforzado y muy apoyado con la fase 4, pues, creo que va a hacer a un lado muchísimas cosas que, pues, iniciaron a inicios de la fase 2. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, híjole... Agents of S.H.I.E.L.D. es de esas series que creo que no están mal... O sea, no están mal armadas, sino el problema de Agents of S.H.I.E.L.D. es que, más bien, tiene bad timing, ¿no? Y perdió todo el hype que llegó a tener en su primera temporada. Sí, es muy fuerte, la verdad, como dices. Porque, digo, recordando y recapitulando, la primera temporada tuvo mucha fuerza y hubo mucho hype también por el tema de que, pues, este... ¿Cómo se llama? De... Pues, obviamente, del Hale Hydra, ¿no? Y cómo de los eventos de la película, ¿no? De entonces, de Winter Soldier, impactaron a Agents of S.H.I.E.L.D. Pero de ahí para el real se fueron por la libre por completo. Y creo que, realmente, a partir de ese momento, como que perdieron la bruja durísimo, ¿no? La brújula. Entonces, no sé, no sé. Pero, pues, bueno. Por lo menos, pues, Cloak & Dagger hace... Bueno, Cloak & Dagger, su segunda temporada, dio un levantón brutal, Mark. Sí. Porque, por cierto, de hecho, lo noté, para el que guste, los episodios semanales están disponibles de manera abierta en la página del canal Sony. Entonces, ahí, o sea, el que corresponde, por ejemplo, a la semana de estreno, ese es el que están presentando en Sony. Entonces, yo creo, digo, pues, si quiere, pues, aproveche, ¿no? Para darle una vuelta, aunque sea así, ¿no? Y, pues, no tener que esperar tanto tiempo a que aparezca Netflix, ¿no? Que los tiempos, este... Audrey Joseph, ya maldito no se ha encontrado el nombre. Este, digo, lo que pasa es que sí se ha tardado. Mira, creo que tanto Runaways como Cloak & Dagger, y yo creo que en esta misma línea podemos poner a Legion, son shows que valen muchísimo la pena, pero que realmente han pasado por debajo del radar por este tema de que tardan mucho tiempo en llegar a Netflix, ¿no? Entonces, la verdad, y por lo menos la segunda temporada de Cloak & Dagger a mí me dejó con un muy buen sabor de boca. No llega a ser de lo más destacado ya de lo que estamos viendo de este año, pero realmente sí logró tener una mejoría muy notable y realmente una estructura. Por lo menos una estructura que tiene más aspecto de, de, este, ¿cómo se llama? De serie de televisión de superhéroes, ¿no? Que era, pues, era como que se iba tambaleando en esa parte, ¿no? Con la temporada anterior, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, pues, ahí para que estén al pendiente de Runaways, ¿no? Entonces. Algo que ver, ¿no? Algo que ver, pues, bueno. Max, esta es una noticia rebuscada, pero era lo que estábamos diciendo, de que no había como mucha información. HBO Max ahora será la casa exclusiva de streaming de Doctor Who en Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, ellos son los en Estados Unidos, a nosotros, ¿qué carajos nos importa? Bueno, esto es, esto es una noticia muy interesante. Porque, eh, no, no, no solamente porque se trata del Doctor Who, sino porque, bueno, se confirma, ¿no? Que, que precisamente los, las doce más recientes temporadas de Doctor Who estarán llegando al servicio de streaming de Warner Media. Eh, pues, que bueno, que se está programado para que entren operaciones para primavera de dos mil veinte, ¿no? Eh, digo, es uno de los tantos, porque en realidad Warner Media cerró como que trato general con BBC. Y esto también, pues, dio, da oportunidad de que otros shows, ¿no? Como de, la, la versión original británica de The Office, eh, Top Gear y Luther sean parte de la obra de la programación de HBO Max, ¿no? Que, pues, bueno, pues, ya, cada vez se está formando como que un poquito más chonchito, ¿no? Este, el, el tema, ¿no? Justamente de la programación que tendrá HBO Max, que sí, ciertamente no se ha confirmado si va a estar disponible de manera internacional, pues, casi de manera inmediata que se lance en Estados Unidos. Lo más seguro es que no, pero, pues, habrá, habrá que esperar justamente a ver cómo, cómo, pues, cómo, cómo, cómo se estará gestando justamente este, este tema. Ahora, ¿por qué es importante la mención del Doctor Who? Porque este anuncio, güey, este nuevo acuerdo que cerró BBC con Warner Media, deja entrever que finalmente, bien, te vivís, 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 espérate. BBC cerró, BBC cerró, un, bueno, una, esto deja entrever que BBC ha cerrado un nuevo acuerdo, ¿no? De streaming, o que, que más bien, que, esto deja entrever que BBC hizo cambios de nueva cuenta a sus políticas de distribución de streaming. Que, eh, pues, si, si la gente no tiene tanta memoria, hace un par de años BBC cambió justamente estas, estas políticas. Y, pues, lo que provocó que, pues, no solamente, no, no, no solamente Doctor Who, sino muchos de los programas de televisión de, de BBC empezaran a desaparecer de los servicios de streaming, eh, incluyendo Netflix, o sea, incluyendo Netflix, este, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, básicamente, eh, Doctor Who se quedó refugiado exclusivamente en la plataforma de streaming de BBC, ¿no? Eh, que, bueno, se llama, eh, iPlayer, si no me está fallando, si no me está fallando en estos instantes la memoria. Eh, obviamente, pues, este impacto, pues, seguramente es a nivel mundial. Entonces, esto, obviamente, podría dar la oportunidad, o podría dejar entrever que, a lo mejor, se podría cerrar un nuevo acuerdo de distribución, ¿no? Con, con, buscando alguna plataforma de manera regional en Latinoamérica, justamente, para no solamente ver la última temporada de Doctor Who, sino poder, de nueva cuenta, ver las temporadas anteriores. Y, inclusive, algunas de las temporadas que, de hecho, nunca se llegaron a ver en plataformas de streaming, ¿no? Hay que recordar que, de hecho, en su momento, justamente, llegó un punto donde la Doctor Who estaba en todas las temporadas completas, eh, en Netflix. Conforme fue pasando, fueron desapareciendo las temporadas, fueron desapareciendo las temporadas de estreno, etcétera, 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 al grado que, pues, empezó a brincar entre plataformas, ¿no? Estaba en Netflix, estaba en Blim, pasó a Crackle, ¿no? Y todavía, hoy en día, todavía se puede ver algunos episodios en claro video. Lo que ha sucedido es, justamente, que, pues, bueno, se han, se han perdido estos acuerdos de distribución. Y, obviamente, pues, bueno, esto podría dejar ver, ¿no? Que, bueno, a lo mejor Doctor Who podría regresar rápidamente a alguna de las plataformas. Digo, y hay que mencionar que, de hecho, bueno, y lo hemos platicado, creo que de infinidad de veces, Doctor Who sigue siendo uno de esos shows que tiene muchos fanáticos, pero que es de muy difícil acceso, Mark. ¿Te consideras de esas personas? No, no, yo no, por supuesto, ¿no? No, lo que pasa es que realmente estás refugiado en comprar los episodios, o sea, por algunas plataformas, comprar los DVDs o Blu-rays, ¿no? Dependiendo, se vuelve muy complicado, o sea, digo, no me voy tan lejos, Mark. O sea, creo que muchísimos de nosotros vimos Doctor Who porque alguien nos prestó los DVDs. Sí, creo que sí, y es complicado, como lo dicen. O sea, creo que es una muy buena oportunidad, pero esto también da una cierta exclusividad al contenido de HBO Max, ¿no? Entonces estamos, se sigue incrementando, ¿no? Todavía ni se lanza el costo de la plataforma, ya lo habíamos platicado cuando se reveló, pues es caro, la verdad es caro. Y pues sí, habrá que ver cómo se va desarrollando también cuando se lanza en Estados Unidos y también qué pasa a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial sobre todo. Que de hecho también hablando de eso, Max, también hoy Disney anunció que justamente tendrá un paquete, un bundle, ¿no? Un bundle de programación en Estados Unidos que incluirá el Disney Plus, el Hulu y también ESPN Plus por 13 dólares, Max. Eso ya, ya, ya es guerra contra, ya es guerra contra las cableras en Estados Unidos, ¿eh? No, y ya ni con Netflix, ya está con HBO y con todo lo que venga. Sí, sí, entonces ya ahí se están empezando a agarrar, se están empezando a agarrar los catorros, pero bueno. Esta noticia no sé, no sé si me deba de emocionar o no. CBS All Access da luz verde a una serie de televisión de The Man Who Fell to Earth. La novela popularizada realmente, digo, hay que ser muy sinceros por la película estelarizada por el señor David Bowie, pues bueno, tendrá una nueva adaptación en el servicio de streaming de CBS. The Man Who Fell to Earth, pues es básicamente una, es una película de culto, ¿no? No solamente por los fanáticos de Bowie, sino creo que también a nivel cinematográfico de Marx. Marx en ese aspecto podrá darme la razón o no. No, claro, con toda la palabra, la verdad. Sí, 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 o sea, es de verdad una película de culto. No, no es una película digerible, sí, es una película que sí tiene todo este feeling de película europea, ¿no? Medio casi existencialista, ¿no? Digo, sí, no, no es muy digerible, pero bueno. Esta película, pues bueno, que realmente como el gran apelativo era justamente que David Bowie, ¿no? Estaban en el, bueno, más bien era el protagonista de la película, aunque es curioso, ¿no? O sea, sale Bowie, pero Bowie no canta una sola canción de él, no hay música de él. De hecho, el soundtrack es bien raro, ¿no? Porque el soundtrack sale en la portada de David Bowie y no hay ni una sola canción de él adentro de la, o sea, en el contenido musical del disco, ¿no? O sea, es un detalle, es un detalle curioso, pero pues bueno, denota justamente que a Bowie nada más lo buscaron justamente por la apariencia física, ¿no? Para que interpretara a este personaje y que de hecho hay que comentarlo, la obra musical de Lazarus, ¿no? Esta muy sonada obra musical que se estrenó antes de que falleciera Bowie, ¿no? Pues casi un año antes de que falleciera Bowie, está también basada, ¿no? En la historia de Man Who Fell to Earth, ¿no? Y ahora, pues bueno, Alex Korsman será el... Bueno, Alex Korsman y Jenny Lumet serán los escritores, productores y showrunners de esta serie. Entonces... Bueno, Korsman dirige ya. Bueno, y Korsman dirige ya, exactamente. Korsman, si les suena, pues debería sonarles, este... A ustedes les suena bastante bien porque es básicamente la... La mano que me hace la cuna ahora con la franquicia de Star Trek, ¿no? Para CBS. Bueno, de hecho, en general, ¿no? Para todo lo de Star Trek, ¿no? No importa a qué plataforma es. Pero pues bueno, vamos a ver porque... Pues híjole. Me traigo un poco arriesgado. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué, Juan? Mira. Con todo y todo vas contra la imagen de Bowie, ¿no? O sea... No sé si la... No sé si puede encajar en decir que la actuación de Bowie en esta película es icónica. Pero por lo menos hay muchas cosas, güey. Hay muchas imágenes como que sí son como muy icónicas, ¿no? Donde entra en la nave espacial, ¿no? Cuando está con el fondo, ¿no? Del agua y toda la cosa. Que de hecho, pues inclusive hasta el propio Bowie lo retomó, ¿no? Para el arte de sus discos. Pues no sé. Es complicado la observación que dices, ¿no? Creo que siempre va a ser algo que pese, ¿no? Es como pensar un remake del Padrino, ¿no? Creo que es un irreemplazable Al Pacino, Marlon Brando, ¿no? Y pues nos tocó verlo de cierta forma con Han Solo, ¿no? Bueno, yo me siento satisfecho con lo que hizo Alden Enderweiss. Pero mucha gente no encajó en la misma posición, ¿no? No encajó, sí, sí. Creo que sí es muy pesado imaginarte a Harrison Ford reemplazado, ¿no? Como Han Solo, ¿no? Y en el mismo caso con Indiana Jones, ¿no? Pues mucha gente criticó a Shia LaBeouf en el 2007. Sí, claro. Creo que... Y eso que propiamente no era el sustituto, ¿no? No, y nada más lo ticiaron y la gente se le aventó a Steven Spielberg, ¿no? Entonces creo que es un detallito que sí va a pesar, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que lo mencionas, la verdad. Sí, sí, porque sí no... Marx, los Avengers se despiden del público, por lo menos aquí en México, porque Toy Story 4 fue inevitable. Esto no es invento de nosotros, esto fue información que mandó la gente de Disney. Ahora, Toy Story 4 es la película más vista en la historia del cine en México. Es impresionante, la verdad. No es lo mismo... Ojo, ojo. No es la de mayor recaudación, sino es la de... Es la película con mayor venta de... O sea, bueno, con mayor entrada... Con mayor entradas vendidas. Así es. Pero no es la que más dinero ha generado hasta el momento. Y creo que no lo van a alcanzar, ¿eh? A los Avengers, o sea, por más que... No, es abismar, ¿eh? Sí, creo que la diferencia son 7 millones de dólares, ¿no? Que, pues, básicamente son 14 millones de pesos. Pero, pues, Toy Story ya... Ya va para abajo, ¿no? Entonces, yo no creo que lo... No creo que en cuanto a recaudación los vayan a alcanzar. Como estamos mencionando, Disney precisamente... Disney México, a través de un comunicado de prensa, confirmó que Toy Story 4 ya alcanzó la cifra de 24.9 millones de entradas vendidas, justamente batiendo el récord establecido en el mes de junio por los Avengers de 24.8 millones de entradas. Entonces... Fíjate que... Bueno, sí. No, no, no. Concluí, concluí. Entonces, no creo que vaya... O sea, ya no creo que los vaya a alcanzar, pero por lo menos... O sea, este detalle es curioso, porque... Alguien dirá, bueno, entonces, ¿por qué las... O sea, ¿por qué sí hay más entradas vendidas, pero no hay mayor recaudación? Respuestas rápidas. Uno, formato CIMAX. Dos, los boletajes de los niños generalmente son más baratos. ¿No? Entonces... Duración. Y la duración también, o sea... No, pero la duración no tendría que ver técnicamente en este tema, ¿no? No, pero tienes más salas. Sí, exactamente. O sea, estamos de acuerdo, tienes más horarios. Entonces, obviamente hay más venta, ¿no? Comodamente es como... Ah, bueno, entonces compro estos boletos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Básicamente esa es la explicación, ¿no? De por qué... De por qué Toy Story, pues bueno, tiene un... Un... Ahora sí que una recaudación, ¿no? En este... Menor, ¿no? A la de los Avengers, pese a que es la película que ya tiene la mayor cantidad de boletos vendidos. Entonces, ese es dato curioso, pero bueno, justamente parte de la información que hizo favor de llegar la gente de Disney. Bueno... Agárrate, Marx, porque... Yo iba a complementarte. Ah, complementa, complementa, complementa. Se me hace muy interesante y la manera en que ha evolucionado un año más o muy rápido el cine en México, ¿no? O sea, estamos en el cuarto lugar como el país que más consume cine y sigue creciendo, ¿no? Han cambiado los récords aquí en México de una manera brutal, ¿no? O sea, Coco era el tema de hablar de ser la más taquillera y con la más asistencia. En un año ya vimos el cambio dos veces, ¿no? Entonces creo que es algo que ponerle atención a la taquilla mexicana. No, y de hecho también otra observación ahí muy importante, digo, ya nos lo apuntamos en la nota escrita, porque era justamente de que los últimos récords los ha mantenido Disney, básicamente. O sea, en las últimas tres ocasiones Disney ha mantenido el récord, justamente. Entonces, eso también habla... Digo, ahorita quiero entrar a este detalle de una noticia financiera que se dio hace unas cuantas horas, no está redactado en el sitio, pero tiene cosas muy interesantes y detalles muy interesantes con este temita, ¿no? Pero bueno, es la hora de entrar en crisis, ¿ok? Escuchando el podcast de la semana pasada, Max, me di cuenta de que no quedó como muy claro la situación de lo de Tom Whaling y Linda Carter, que, bueno, más bien que desde ese momento se decía que era un rumor gigantesco, ¿no? Era un rumor gigantesco, o sea, que no era algo confirmado, que de hecho, inclusive, hasta el propio... Los propios productores activos del Arrowverse dijeron que no era cierto esta situación, ¿no? También el día de ayer salió otro rumor de que hablaba de que Michael... ¡Ay, se me fue el nombre en este instante! Bueno, el ex-Luthor de Smallville estaría también sumándose a la Roberts, no, bueno, al crossover de Crisis on Infinite Earths, pero fue muy curioso porque me llamó la atención Michael Rosenblum, ya me vino a la cabeza, así de, maldita sea, ¿cómo se llama? Rosenblum, perdón, que decía justamente que Michael Rosenblum se estaba sumando al elenco y fue muy curioso porque él comparte la noticia, pues, fake, ¿no? Bueno, no fake, del de, ah, chingada, yo apenas me estoy enterando de esto, ¿no? Y taggea a John Cryer, que es justamente quien interpreta actualmente a Lex Luthor en la serie de televisión de Supergirl, y John Cryer le contesta, ¿no? Dice, bueno, pues yo también estoy igual que tú, pero la verdad es que serían unos tontos si no lo hacen, ¿no? Entonces, este, están volando los rumores por todos lados, Max. También me suena un poquito a que muchos sitios están buscando tener alguna... O sea, aventar el anzuelo para que pique, ¿no? Pero bueno, lo que sí está confirmado es que el señor Kevin Conroy, Kevin Conroy, sí, Batman, Bruce Wayne, de la serie animada, de diversas películas, de los juegos de videojuegos, se está sumando al elenco de Preziers on Infinite Earths. Pues bueno, más bien fueron saliendo como que diversos, diversos, este, detalles, ¿no? Ya lo que va a ser este evento, ¿no? Primera, se menciona justamente la participación de Conroy. Ojo, mucha gente se ha ido de frente, ¿no? Y han dado por hecho que va a interpretar a Bruce Wayne. No está del todo confirmado si va a ser él o... O si va a interpretar algún papel... No sabemos exactamente bien cómo va a estar el tema. Hay que recordar que también Burr Ward va a estar presentándose también en este... En este elenco. Sí se... Sí se... Todo el mundo supone que va a ser Bruce Wayne y Batman, pero esto no fue revelado de manera contundente, ¿no? Y también se confirmó que Chris Williams, intérprete de Black Lightning, ¿no? De la serie del mismo nombre, también estará participando en el evento, ¿no? Esa creo que también fue buena noticia. Hay que mencionar que, de hecho, Black Lightning no es considerado parte del universo del Arrowverse, sino es considerado como en un mundo completamente aparte. Por eso, de hecho, inclusive al Black Lightning no lo habían tomado ni siquiera en cuenta para otros crossovers. Entonces, parece ser que a lo mejor... También digo, hay que ser muy sinceros, ¿no? A lo mejor con este Crisis on Infinite Earths, a lo mejor lo que hacen es que ahora sí los meten a todos en la misma bolsa, ¿no? Como fue en el cómico original. ¿No? O sea... Pues es el sueño de un fan, la verdad. O sea, creo que esto es brutal. Es una locura. Y si le siguen sumando detallitos como esto, Marx... O sea... Lo que pasa es que el año pasado vimos lo que pudieron hacer con la presencia de John Wesley y Sheep, ¿no? En Flash, ¿no? Por ejemplo. Vimos, de alguna u otra manera, vimos algo. También en el episodio de Supergirl, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que creo que... Estos son el tipo de cosas que a la gente le gusta ver. Y aunque no seas fan de los shows, estás volteando a verlo, ¿no? Que yo creo que es un poquito el mismo fenómeno que tiene Avengers, sinceramente. O sea, el hecho de verlos todos juntos de alguna u otra manera... Bueno, en este caso no estamos seguros bien de muchos casos de cómo van a estar presentes. Pero el hecho de conjuntar todos estos universos que se han generado a lo largo de la existencia, pues suena muy interesante, ¿no? También, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, también se confirmó que las tandas, ¿no? De estreno de estos shows, que me acabo de dar cuenta que me comí el de Legends of Tomorrow, pero bueno... Arranca, arranca. 8 de diciembre Supergirl, lunes 9 de diciembre Bad Woman, martes 10 de diciembre Flash. Y vamos a tener una pausa de un mes, porque hasta el martes 14 de enero, se va a estrenar... Martes 14 de enero de 2020, se va a estrenar Arrow y se va a estrenar en una hora después Legends of Tomorrow. Entonces, esos serán los cinco shows que estarán formando parte de la Arrowverse. Y si eso no fuera suficiente, el señor Marv Wolfman estará co-escribiendo el episodio correspondiente de la Arrowverse... Bueno, de... Perdón, de la serie Arrow dentro de este evento. ¡Ay, no más! Y usted dirá... Pues se siguen sumando... No, bueno, es que aparte este es como de meta... Este es como de metaplot, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, creo que... Sí, esta es la penta... Sí, creo que sí. Sí, o sea... Sí se fueron hasta la realidad, ¿no? O sea, traer a Marv Wolfman. Bueno, si usted no sabe quién es Marv Wolfman, primero sape, ¿no? Este... Tiene que mejorar usted su cultura en Earth. Marv Wolfman es el escritor original de la serie de Crisis on the Infinite Earths. Entonces, este también es una... Y en específico el episodio de Arrow lo va a escribir Wolfman con el propio... Este... Ahí se me fue el nombre del productor ejecutivo. Este... Mark Guggenheim. Que Mark Guggenheim ha trabajado en varios cómics, en realidad. Creo que tengo... Tengo que a Mark se me anda yendo. No, aquí estoy. Ahí estás, ahí estás. Sí, Mark Guggenheim ha trabajado en varios cómics. Ha trabajado haciendo varias cosas de cómics. Y, pues bueno, justamente estará también en este... Coescribiendo con Wolfman, ¿no? El episodio. Entonces, pues bueno. Si esto... O sea, si todo no sumara ya como interesante, todavía échenle más carne al asador, ¿no? Entonces, pues bueno. Y como dices, todavía tiene más combustible para sacarle. Hay más juguito ahí. Es que literalmente hasta que no lo empiezan a grabar, Mark, no se acaban las sorpresas, ¿eh? Yo sigo sin descarte. Y las que nos van a guardar. Mira, ahí hay un detalle bien curioso, Mark. Linda Carter ya participó en la serie Supergirl. Como la presidenta de los Estados Unidos. Yo no descartaría que Linda Carter apareciera. Y digo, como están haciendo... Y también no dudaría, Mark, que esta idea medio chaquetona que tuvimos la semana pasada de pensar, ¿no? Que podíamos ver a un Michael Keaton. No está tan lejos tampoco, ¿eh? Entonces... Sí. No, 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 no. No, entonces... Pero, en fin, ¿no? La verdad es que se pinta muy, muy bueno. Bueno, Mark nos mandaron a Dune. Nos retrasaron Dune por un mes. Ahora lo estarán mandando para el 18 de diciembre de 2020. Originalmente estaba para marzo. Digo, para noviembre. Y ahora, pues, estará en diciembre. Lo sacaron de la fecha de estreno, más o menos, de lo que llaman la ventana de estreno del Día de Acción de Gracias. Y lo pasaron para la época decembrina, donde los gatos van a estar re buenos, la verdad. Entonces, no sé cómo le voy a... Es como ya no está Star Wars, no hay problema, ¿no? Entonces, será nuestro siguiente regalo navideño. No, y aparentemente Avatar, como que creo que va a estar medio friciado. Ahorita vamos a ir con esa noticia, Max, pero vamos a ver justamente cómo está este temita. Porque sí, de hecho, en esta nueva fecha, Dune estará peleando su taquilla contra West Side Story del señor Steven Spielberg, Coming to America, y la película de Uncharted de Tom Holland para Sony. Entonces, hablando de eso... Yo creo que el verdadero victorioso va a ser Uncharted. ¿Tú crees? Ya que la... Sí, pues, Blade Runner 2049 fue un fiasco en taquilla. No sé si tienes razón, eso sí tienes razón. Sí, eso sí, pero... Hablando de Sony, Max, Venom 2 ya tiene director. Y no estoy precisamente encantado de la selección. Pero tomando en cuenta que también la primera película no fue como que lo mejorcito, pues, bueno, no sé qué tan mal... Peor es nada. Peor es nada. Andy Serkis será el director de Venom 2. ¿Por qué digo...? O sea, alguno pensará, ¿no? Que porque el hecho de que tenga renombre lo podría ser. Pues, es que más bien, las otras tres películas que ha hecho, pues, no, no, como que no han pitufado muy bien, ¿no? O sea... Entonces, pues, bueno... Pues, Mowgli creo que fue la más rescatable, ¿no? La más rescatable, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando... Bueno, pues, es que Andy Serkis, como estamos diciendo, pues, bueno, mucha gente lo ubica perfectamente por su papel de Gollum, ¿no? En El Señor de los Anillos, pues, hizo trabajo de segunda unidad, ¿no? En El Hobbit, creo que todo el mundo lo recuerda, aunque nunca lo vi... O sea, aunque nunca lo vimos a cuadro, todo el mundo lo recuerda como César en la nueva tribología del Planeta de los Simios, ¿no? Y, por supuesto, el líder supremo Snoke, ¿no? El jefe de Marx, ¿no? Entonces, este... Sí, mi jefe. Tu jefe. Este... El que entendió, ya entendió, pero, en fin... Digo, todo el mundo lo recuerda, pero, bueno, justamente él ya se confirmó que acaba de cerrar el trato para dirigir Venom 2, aunque Sony se hizo... No quiso dar a comentarios, pero, bueno, ya esta información vino justamente del Hollywood Report, entonces, pues, básicamente es casi un hecho. Y, pues, bueno, obviamente, alguno que otro también lo debe de ubicar, aunque en menor medida seguramente como Ulysses Klaw en Avengers Age of Ultron y en Black Panther. Y como King Kong en la versión de Peter Jack. Ah, aparte, ¿verdad? También hizo el motion captioning para King Kong. Pues, bueno, Kelly Marcel escribió el guión justamente de Venom 2. Y, pues, ahí no supe ahí qué pasó con Ruben Fletcher, la verdad, pero, bueno, él dirigió la reciente de 2018, pero, pues, bueno, ya no estará en esta nueva película. Y, pues, parece ser, o todo indica, ¿no?, que ahora sí veremos a Carnage. O, más bien, que todos queremos ver a Carnage, corrijo, ¿no? O sea... Bueno, espero que cambiemos ese Ronald McDonald, este, pero... Pero, pues, sí, creo que se está depurando de lo que sucedió el año pasado con Venom. Y, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tal vez tiene como que un buen motorcillo el poner a Andy Serkis como la tutela de director. Habrá que ver si Tom Hardy sigue en el barco y cómo lo vayan manejando, ¿no? Quienes se van a ir sumando, ¿no? Mucho tremendo, güey. Marx, pese a que... Bueno, y esta era la noticia financiera que estábamos mencionando. Es de esas cosas financieras que técnicamente algunos dirán a nosotros qué cargos nos importan, pero son cosas que sí impactan al final del día el universo nerd. Es porque Disney reportó pérdidas. Cualquiera dirá... No, o sea, ¿cómo? O sea, en lo que es el segundo tercio, ¿no? El segundo tercio del año, financieramente hablando, pues, básicamente, Disney perdió dinero, ¿no? Pese a los mamotretos que tuvo en taquilla, tuvieron pérdidas. Y alguien dirá, ¿por qué? Y alguien seguramente no se ha dado cuenta que las películas de Fox que quedaron en manos de Disney fueron un fracaso de taquilla. No solamente Dark Phoenix, sino también Stubber, que eran como las cartas fuertes de esta temporada, ¿no? De Fox. Los dos fueron un fracaso completamente y brutal. Entonces, lo que ha pasado es que justamente estas películas de Fox, ¿no? Han traído, trajeron como consecuencia justamente estos retrocesos y obviamente, pues, bueno, Disney reportó estas pérdidas pese a todos los temas. De acuerdo a Bob Iger, que es el presidente justamente de Disney, parece ser que todo va... O sea, que sí hay forma de resolver lo que saben... Ellos mismos saben que será un poquito complicado, pues, de depurar, ¿no? Este tema, ¿no? Pero, o sea, están... Disney está a la alza, ¿no? Y el hecho de que, pues, bueno, ya tengan los derechos, por ejemplo, de los X-Men, creo que posiblemente ya va a hablar mucho de lo que va a pasar, ¿no? Hay que mencionar que, pues, bueno, Marx, nos faltan, ¿qué? Dos semanas para saber qué va a pasar en la de 3, ¿no? Entonces, pues, básicamente estamos esperando a cosa de nada, a ver qué nos digan. Si va a haber un addendum de la fase 4, ¿no? De Marvel. Porque, básicamente, estamos esperando que nos confirmen Guardianes de la Galaxia 3, que nos confirmen Black Panther 2. Black Panther 2. Capitana Marvel 2. Capitana Marvel. Y que nos digan qué carajos va a pasar con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men. O hasta con el propio Spider-Man, ¿no? Y el evento de la fase, ¿no? De la fase, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en el podcast de Stranger Guns, pues, yo les dije, o sea, sí hay series, hay películas, pero son menos que cualquier otra fase. Son menos películas que cualquier otra fase. Son cinco. Exactamente. Bueno, pues, es específico. Entonces, habrá que ver qué pasa ahí. Sí, para ser específicos, la de 23 se lleva a cabo, no, pues, todavía le cuelga. Tres semanitas, 23, del 23 al 25 de agosto, ¿no? Ya falta menos, ¿no? Habrá un importante showcase de Disney para, de Disney Plus, el sábado, estoy viendo el sábado, no, el domingo, perdón, el viernes, ese será como el importante, el sábado, bueno, aparte que van a estar los Simpsons, ¿no? Esto también yo creo que es muy importante. Va a haber el panel de 80 años de Marvel Comics. Estoy viendo aquí, estoy tratando de revisar, y ya no sé qué va a ser. No encuentro dónde está el panel de Marvel, pero bueno, va a haber panel de Marvel, o sea, eso no se agobie, o sea, eso es un hecho de la informa. Pues habrán cartas fuertes, ¿no? O sea, tanto en Marvel, tanto, pueden revelar hasta algo del propio Star Wars, ¿no? Que, que se podría decir muy arriesgado, a diferencia de la Star Wars Celebration. Sí, sí, sí. Podría haber algo, pero, pues bueno, hasta un pequeño tease de la próxima película de Matt Groening de los Simpsons. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos, vamos a ver justamente a ver qué, qué, qué información se va a, a revelar, ¿no? Es que de verdad estoy tratando de encontrar, a ver qué, pero pues bueno, seguramente sí tendremos alguna información adicional en la, en la D23, ¿no? Pero, pues bueno, como sea, pues bueno, este, y ahora, alguien volverá a preguntar qué carajos tiene que ver este tema financiero. Con este tema, bueno, básicamente están mandando a la fregada, ¿no? Muchas películas de, ¿cómo se llama? Están mandando a la fregada muchas de las películas de Fox. Lo que básicamente, Marx, ahora sí es el clavo en la tumba de los New Mutants. Porque se está mencionando de que están, van a detener todas las películas que estaban en desarrollo de Fox. Ojo, Fox Airs Light va por su propia cuenta. Pero aparentemente, ¿no? Ya lo que, lo que se mencionó en, en este mismo tema es que ahora los operativos, ¿no? Que es Alan Horn, que es básicamente el presidente de, de, ¿cómo se llama? De Walt Disney Studios, ¿no? Como tal, pues va a, va a poner en cintura a Emma Watts, ¿no? Que es la presidenta de la 20th Century, bueno, de la, del estudio de 20th Century Fox, ¿no? Alan Horn y Alan Berkman, perdón. Son los, son los encargados. Y que precisamente, bueno, ahora van a tener que justamente meter en, en, en supervisión todo lo que venga de parte de Emma Watts. Esto me, esto me suena definitivamente que sí es la despedida de los New Mutants, Marx. O sea. Es, es muy probable. Eh, sobre todo coincide porque en esta semana, eh, se habló mucho, ¿no? Del tema de, eh, de que los New Mutants, este, eh, bueno, más bien que, eh, que hubiera, que era técnicamente la fecha que Disney había dado, ¿no? Para el estreno de los New Mutants. Obviamente se congeló todo, no se, no se movió nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y básicamente, pues, nos, este, eh, nos quedamos con lo que teníamos, ¿no? O sea, entonces, no hubo estreno de New Mutants, no, no han sucedido los reshoots. Muchos todavía siguen, creo que con la esperanza de verlos y llega directamente al servicio de streaming. Con esto, Mark, creo que ya valió cacahuate. Mira, yo la verdad estoy triste en ese aspecto. Eh, pues bueno, sí. Es que era un proyecto, es que, mira, te podrían molestar los X-Men de Fox, si quieres. Pero la verdad es que esta, la dirección que tenía este show, se veía, digo, esta, esta película se veía bien interesante. Y era un enfoque que nunca se había tocado y que sí era algo que encajaba perfectamente en los hijos del átomo, ¿no? Y creo que, creo que sí fue una oportunidad completamente desperdiciada, desplazada desde un principio. Y, pues sí, la verdad, creo que era la carta que pudo haber mantenido un poco más vivo el hecho de los hombres X, ¿no? O sea, eh, los cuatro fantásticos tuvo su intento y le fue terrible, ¿no? Y creo que X-Men todavía hacía su lucha y esa era su carta, realmente más que Dark Phoenix, ¿no? Como ya decías. Sí. Y, pues sí, totalmente desperdiciada. Me gustaría al menos saber qué fue de ese proyecto en algún futuro, pero saber qué sucede en estos meses. Sí, entonces, pues bueno, lamentable, ¿no? Lamentable este tema, pero pues bueno, ya, ya no quedó este, ya, ya, ya queda completamente en el olvido esto. Así que, vámonos a lo que sigue. La cueva reseña. ¡Híjole! Creo que, creo que nunca habíamos hablado tan feo de algo como lo que vamos a hacer en estos instantes, Max. ¿Estás seguro? Yo creo que sí, ¿no? Y, no sé, me estoy tratando de recordar cuándo fue la última vez que hablamos así. Bueno, Chucky fue como lo más reciente, ¿no? Pero no le fue tan mal a Chucky, con todo y todo tenía esos detallitos, ¿no? Pero, híjole... Yo no me acuerdo haberle puesto a nada una estrellita. ¿Estás tratando de recordar? Digo... Bueno, yo se le puse a 50 hombres de Grey. Pues le pusiste media, ¿no? Menos todavía. Menos, híjole, bueno. Bueno, Sensei and Knights of the Zodiac, temporada 1, parte 1. ¿Por qué? Híjole, es que hasta eso, ¿no? Pero bueno, vamos... Ay, Dios, básicamente es el proyecto de Sensei y a de Netflix. La palabra correcta es decepcionante a todas luces. ¿Tengo permitido decir mi frase icónica? Sí, claro. Aberración cinematográfica, creo que es la mejor palabra. No, esta sería aberración televisiva, ¿no? Más bien, esta sería aberración televisiva. Bueno, pero tiene ese fin, ¿no? Sí, sí, claro. Necesitaría toda la cinematografía para realizarse, ¿no? Pues sí, desastrosa, ¿no? Híjole, mira, la verdad es que... Yo no me declaro fanático de Los Caballeros del Zodíaco. De hecho, inclusive, nunca me llamó la atención en su momento. O sea, digo, me tocó toda la época del hype, ¿no? De Los Caballeros del Zodíaco. Sí, sí, sí los conozco perfectamente bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nunca fui de la fiebre de Los Caballeros del Zodíaco. Más adelante en mi vida los volví a intentar ver, tampoco pude terminarlos de ver, ¿no? O sea, pero me queda claro, ¿no? La importancia que tienen Los Caballeros del Zodíaco. Y a lo mejor no era mi caso, ¿no? El tener una alta expectativa. Pero yo sé que mucha gente sí tenía muchas esperanzas y una expectativa muy grande de ver este show, ¿no? Un show de Netflix, un show lanzado a nivel mundial, ¿no? Bueno, básicamente es una producción de Trey Animation, ¿no? Pues que básicamente pues nada más está utilizando el canal de Netflix para salir, ¿no? Pero la verdad es que pues este proyecto de anime, sobre todo enfocado, ¿no? Los proyectos de anime que ha hecho Netflix de manera reciente. Una completa decepción, definitivamente, ¿no? Es un retail, ¿no? De la historia original, ¿no? De Los Caballeros del Zodíaco. Que evidentemente trata de actualizarlo de alguna manera. Y pues con resultados muy pobres, ¿no? Básicamente los primeros seis episodios que están estrenados ahorita, pues es básicamente la historia de cómo se reúnen los caballeros de bronce, ¿no? Los de los famosísimos caballeros de bronce, que son los que conocimos siempre, ¿no? Con ahí, pues siempre estaba el detalle, ¿no? Ahí del cambio de sexo de uno de ellos, ¿no? Pero pues bueno, era como el secreto a voces en el anime original, ¿no? Entonces, este... Ya, este... Pues digo, no sé qué tanta sorpresa era, ¿no? Pero bueno, justamente... Pero definitivamente... Desangelado... O sea, mira, la animación creo que... Cumple esta idea o este intento de... De actualizar hasta cierto grado como la historia. De actualizar, ¿no? Como este rollo mitológico, pero pues ensartado como que en una realidad, ¿no? O sea, no... Porque como muchos proyectos de anime, sobre todo noventeros, que de repente eran como historias... Eran como historias medio... Es que no sé si... No sé cómo definirlas. No sé si como mitó... Bueno, en este caso como muy mitológico, ¿no? Pero en realidad era como un mundo... Era como un mundo... Anacrónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un poquito de manera muy similar a como a Pokémon, ¿no? O sea, como que no puedes ubicar exactamente como un periodo histórico donde poder situar las historias, ¿no? En realidad... Porque en realidad nunca te dan muchos elementos como... Como para poder distinguir, ¿no? Y en el caballazo zodíaco era como muy marcado, ¿no? Porque era como todo el rollo muy medieval y que difícilmente había tecnología, ¿no? Aquí obviamente ya le instalan como un poquito más de historia, ¿no? Este... A este tema, ¿no? Un tema de... Inclusive de conspiración, ¿no? Que yo la verdad, particularmente yo en la serie original nunca... Yo no me acuerdo haber visto nunca nada de esto, ¿no? Todo era... Todo eran las madrizas entre los caballeros, ¿no? Y este... Ni habían militares involucrados... Sí, ni habían... O sea, yo no sé si en alguna de las nuevas adaptaciones o en alguna de las variantes de la serie haya aparecido este tipo de detalles, pero bueno, yo particularmente de lo que me acuerdo originalmente, pues bueno, esto no tenía nada que ver. Ahora... Híjole... Me queda claro, Marques, o sea, los caballeros del zodíaco... Yo me atrevo a pensar que entre los animes más populares en México, uno es caballeros del zodíaco, el otro es Pokémon y el otro posiblemente son los supercampeones. Dragon Ball. Bueno, perdón, Dragon Ball. Tienes la boca... La boca llena de razón. Yo creo que ahí se van, ¿no? Entre... Entre los más populares, ¿no? O sea, porque fueron los que todo el mundo vio, fueron los que todo el mundo les gustó, los que todo el mundo ubica, los que son parte de la cultura pop, ¿no? Al final del día. Y hay... Y sobre todo, creo que aquí en México... Y bueno, de hecho, me atrevo a pensar que en toda Latinoamérica... No. Corrijo. Hispanoamérica. No. Corrijo. Bueno, todos los países hispanoparlantes, para incluir a España. Porque sí que en España también tienen un montonel de fanáticos los caballeros del zodíaco. Bueno, de hecho, no me voy tan lejos. El tema... El famosísimo tema de Caballeros del Zodíaco original era de Capitán Memo. ¿O qué es? Español. Así es. O chileno. Es chileno, ¿no? Ya no me acuerdo, pero bueno. Pero... Ese intro, ¿no? La canción de Caballeros del Zodíaco, pues se perdió en la historia, ¿no? Aquí en algún momento de las retransmisiones. Y me queda claro que es un anime muy entrañable y que tiene mucho cariño. Y cuando se habla de versiones tropicalizadas, pues definitivamente uno tiene que tocar a fuerza siempre el doblaje, ¿no? Y ahora sí, Netflix. Netflix. ¿Qué hiciste? Te lo digo de frente. Bueno, no, porque lo estoy diciendo en el podcast, no te puedo ver a los ojos. Pero Netflix la cagaste. Mira, todavía puedes defender un poquito la animación, todavía puedes defender todo este rollo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes argumentar que pues en seis episodios no se puede desarrollar mucho la historia, lo que sea. Pero lo que es algo completamente decepcionante impresionante e inesperado. Y que de hecho, si tenías duda de lo que estabas viendo, lo tira completamente a la borda. Es el doblaje al español. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el anime en específico, bueno, la animación en general, en lo que es Latinoamérica, pues es como un culto, digamos, porque este tipo de contenido se aprecia también en su idioma origen, pero también se aprecia de manera brutal en el trabajo del doblaje que se hace aquí en toda Latinoamérica. Y lo hemos visto en Los Simpsons, lo hemos visto en Dragon Ball, o sea, traer todo el elenco de nuevo años después para que sigan doblando la serie y las películas. Creo que se me hace brutal. Y Los Caballeros del Zodíaco tuvo también sus intentos hace un par de años. Y creo que el decir, bueno, hasta aquí llegó todo esto, adiós y vamos a poner todo esto como se nos antoje. Fue duro, fue horrible. No funcionó. O sea, ya lo dijo el Graf, la cagaron y sí, la cagaron horrible. Y más cuando le das esa voz a este protagónico. O sea, creo que. Pues mira, vamos a entrar en detalles en específico. Bueno, ahí hay un detalle que comentaste, Mark, que también es muy, muy importante y muy, muy mencionar. El dobleje en inglés de los animes siempre ha sido una mierda. Perdón, y también se lo digo así abiertamente. Siempre ha sido muy malo. O sea, si uno quiere ver anime o una de dos, o la ves traducida al español o la ves en el idioma original japonés, donde lamentablemente la mayor parte del tiempo tienes que estar leyendo los subtítulos. Digo, a menos de que hayas estudiado un poquito de japonés. La verdad es, el doblaje en inglés siempre ha sido muy malo. Históricamente siempre ha sido muy malo. Cualquiera que vea anime, que haya visto anime en inglés sabe que es malo, no es malo realmente. Es muy exagerado, ¿no? O sea, es que una de las características siempre que ha tenido el doblaje en inglés es que es muy exagerado, ¿no? Y jamás se ha mostrado como un fuerte, ¿no? Esto siempre es motivo de burla, pero por ejemplo esto se nota también mucho en las películas de Kung Fu, ¿no? De los setentas, ¿no? Que eran películas que doblaban y que se ven horrendas, ¿no? Dobladas al inglés, ¿no? O sea, muchas de las películas de Jackie Chan también son como de comedia involuntaria por el doblaje justamente que se tiene, ¿no? Digo, en ese caso estamos hablando de películas chinas, pero pues entran en la misma línea de este tipo de doblajes. Y pues bueno, es malo. Dos, y desconozco la razón, Marts. No sé por qué no incluyeron la pista en japonés en Netflix. Esto está confirmado de que el doblaje en japonés no está disponible en toda Latinoamérica y tampoco está disponible en España. No sé si sea una restricción a nivel legal o alguna cosa por el estilo de incluir la pista en japonés. Es muy probable y la verdad es una decisión corporativa que terminó afectando duramente, ¿no? O sea, creo que en tu caso y en el mío pudimos haber escuchado al menos los primeros 10 minutos de la serie y lo pudimos haber cambiado el idioma original. Sí, 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 definitivamente. Y pues no, ni siquiera podíamos hacer eso, ¿no? Creo que es algo que también puede afectar a la larga. O sea, digo, acaba de salir, no tiene tanto, pero si quieres que sea un producto que se esté reproduciendo una y otra vez, creo que no lo va a lograr, ¿no? Y más si su primera parte, ¿no? Sí, 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 esto está muy grueso. Bueno, pues al tener el inglés malo y al no tener el japonés, pues básicamente lo único que está pasando es que te están dejando únicamente realmente, o sea, en realidad, ¿no? El ver el anime en español. Y aquí es donde viene el tema de ámpula y que fue tema de discusión y fue motivo de mentadas de madre. Netflix decidió elegir, ¿no? Lo que se le llaman los Star Talents, ¿no? Que en muchos de los casos, Max, los Star Talents no necesariamente son malas elecciones, ¿no? O sea, generalmente hay ocasiones donde te llevas unas gratas sorpresas, ¿no? Digo, inclusive en las mismas animaciones de Estados Unidos lo hacen, ¿no? Pues estábamos platicando justamente la semana pasada, ¿no? De Jennifer Morrison, por ejemplo, como Catwoman, pero o su defecto como lo que pasó con Rainn Williams o con Rebecca Romming, ¿no? Que dan voz a personajes y son personalidades que le suman puntos a su aparición en el doblaje. De manera muy similar, ¿no? Aquí Netflix decidió darle la oportunidad a Darío Yazbek Bernal, que mucha gente aquí en México lo debe de ubicar posiblemente mejor por su papel en la serie de televisión de La Casa de las Flores. Pero el detalle es que decidieron darle el papel de Sella, el personaje principal de la serie. Pese, pese a que, pese al entusiasmo, ¿no? De, 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 del actor, ¿no? Y de la dirección de doblaje de Arturo Castañeda, como que, pues, este, hijo, justamente, de Mario Castañeda, el resultado es completamente desastroso. La voz del actor es, eh, continuamente es muy chillona, tiene poca emoción, ¿no? Y, y, y sobre todo, creo que aquí, y también es una bronca de, estamos hablando de que hay un cierto nivel de culto en general contra las, con, con los, con los doblajes, ¿no? Y, pues, obviamente hablar de, o tratar de sustituir a Jesús Barrero, pues, es una encomienda durísima, ¿no? O sea, es una, es una encomienda muy, muy, muy complicada, Max, o sea, digo, no imposible. Claro, no. No imposible, porque de hecho, pues, ya lo, lo hizo Disney, justamente, estábamos platicando hace unas semanas, Max, también. Con T-Rex, claro. Exactamente, con T-Rex Story. Estamos hablando de, de que habían buscado sustitutos y que habían, o sea, que había buenas opciones, ¿no? De hecho, inclusive, a través de Twitter, ¿no? Nosotros también, algunos, este, algunos de los seguidores, ¿no? De los seguidores, las páginas conocidas, los colegas, pues, también había la misma discusión. Y, en específico, había una lista completa, ¿no? De, 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 de posibles candidatos, ¿no? Que pudieron haber tomado las riendas, justamente, de la voz de Sella, en vez de, en vez de darle, ¿no? Esta, esta encomienda tan complicada, ¿no? O sea, es, porque vas contra, eh, vas contra el, el cariño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de, de muchos, de, del, de las personas que te van a ver, ¿no? Eh, y, pues, vamos, digo, vamos, ¿no? Es, es complicado. Eh, eh, digo, digo, no me voy tan lejos, ¿no? El señor Yazbek tuvo que cerrar su, este, tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, de todos, de todas las demandadas de madres que se le dieron encima. O sea, este, yo, yo creo que con eso, este. No repite para la siguiente. Sí, no, 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 o sea. Es, es, es tirar la pelota. No, o sea, es, es, es que se te, es que se te vaya el fombo, ¿no? Por completo. Pero, o sea, vamos, sí regresan personas, ¿no? Sí, sí, sí. Del cast, ¿no? Original, que creo que es grato, pero. Ah, mira, sí, ya encontré, ya, 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 es que estaba, perdón, si me estaba trabando un poquito es porque estaba buscando la información que estaba mencionando. Es de la, 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 la cuenta de Twitter de doblaje mexicano, ¿no? Que justamente hablaban, ¿no? De este tema, ¿no? O sea, nos queda claro, no podemos traer de regreso a, a Jesús Barrero. Pues ya, o sea, no, nos ve desde arriba, pero hicieron un hilo por completo y, 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 y mencionan por lo menos a seis actores, siete actores que podían interpretarlo. Entonces, y, 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 y de hecho, según lo que se reveló, porque obviamente, pues sí, si fue de muchísima ámpula este tema, es que la decisión fue de Netflix al final. O sea, que Netflix fue el que, el que dijo, queremos que sea Jasbe Karnal, y él fue justamente el que se quedó en, 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 en este, en este trabajo, ¿no? Y, y, y sobre todo, deja eso, creo que, o sea, güey, puedes traer un star talent, ¿no? Pero, para acabar la de rematar, Marx, traes a un star talent como Alfonso Herrera, para darle voz a yoga, y al, y lejos de que la gente se enoje de que no es el actor original, la gente aplaude que haya sido él, y, y él, y agradece, o más bien aplaude el buen trabajo que hizo de vos, eh, haciéndole de yoga. No, pues sí, o sea. No, pues es que parece, no, mira, güey, es que ahí ya, o sea, es cuando, es cuando dices, la cagaste, o sea, por eso, por eso dije, o sea, por eso las palabras sexuales fue, la cagaste, o sea, no, 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 no hay otra forma de decirlo de, de, de esa manera. Mira, 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 yo voy a ser muy sincero, Marx, o sea, yo tenía mis dudas, yo dije, no, deben de estar, o sea, yo, deben de estar exagerando, no debe estar desastroso, digo, porque sé que de repente también, pues, los fanáticos de anime son muy apasionados, ¿no? Y si no les das exactamente lo que ellos quieren, se van de frente, ¿no? Y te atacan, y te tumban, o sea, digo, no me voy tan lejos, recuerdo una discusión bizantina, ¿no? De, 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 con, con unos seguidores en, en el, en el Google, en el, ahora extinto Google Plus, ¿no? De si era Shinheki no Kyojin, o si era Attack on Titan. Así de absurda era la discusión. Y por qué digo así de absurda, porque Attack on Titan es la traducción, es la traducción oficial desde Japón de la serie. O sea, aunque el show sí se llamaba Shinheki no Kyojin, ¿no? El subtítulo, ¿no? Por decirlo, desde el logotipo en Estados, en Japón, es Attack on Titan, que efectivamente es una mala traducción. Sí, sí, es una pésima traducción, ¿no? Pero, pero esa era, esa era la, la, este, la, la traducción oficial de allá, ¿no? Entonces ese creo que es el tema, ¿no? Bueno, y, y si el tema todavía, como estamos diciendo, de lo de Poncho Herrera no fuera suficiente para hacer contratar el mal trabajo de, 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 de Yazbek, todavía lo sumas con algunos antiguos actores de la serie original, ¿no? Como Ricardo Mendoza, como Marcos Patiño, como Fernanda Morales, todo termina por valer madres. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente para el show, esto afectó demasiado, o sea, esto, porque de hecho en realidad, o sea, la negatividad que, que, que giró alrededor de lo del doblaje, es, es demasiado palpable, ¿no? O sea, digo, yo, yo, yo por eso lo que está haciendo la contación de, de, no, seguramente la gente está exagerando, no debe ser tan, no, o sea, no debe estar tan grave. ¡Santo Dios! De hecho, Marcos, ¿qué fue lo que me dijiste antes del aire, antes de entrar al aire? Que, pues, que pinche horrible está la verdad, o sea, creo que, y sí, o sea, yo, yo, como lo dijo el grafo, o sea, él tampoco es fan, yo tampoco soy fan, pero pues estábamos conscientes de quiénes eran las personas involucradas en el doblaje original, ¿no? ¿Cómo iba la historia? ¿Cómo era visualmente atractiva esta serie? Y todo su fandom, ¿por qué la seguían, no? Y creo que este programa tanto... Y dame tu fuerza, y dame tu fuerza, Pegaso, güey. Exacto, ¿no? O sea, desde el material original, o sea, independientemente del doblaje, creo que ya viene con fallas, ¿no? Y el que tú des la... pongas la cereza del pastel para que todo esté completamente batido con ese doblaje, creo que sí es un duro golpe, un duro golpe que sí no se puede remediar, ¿no? O sea, yo terminé el primer capítulo y dije, neta, quiero seguir viendo el resto, o sea... Mira, yo realmente la terminé de ver nada más por valor periodístico, la verdad, tengo que ser muy sincero, pero la verdad, dije no, 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 la verdad es que... Y ya esto si le sumas, ¿no? Que la historia en general de los episodios no es entretenida, ¿no? O sea, realmente a los poquitos episodios ya el show ya está aburrido, ya se volvió aburrido, ¿no? O sea, porque creo que todavía el primero, el segundo, todavía están como muy interesantes. Ya a partir del tercero como que ya empieza, empieza como a embajada, ¿no? O sea, y eso que es técnicamente donde se están ya reuniendo, ¿no? Como están los caballeros. Y sobre todo, pues hace pensar, no decir, era en realidad necesario un remake, ¿no? Si no más bien, o sea, a lo mejor lo que hubiera sido, pues era una producción nueva. Que también esa es la otra. Mira, a mí, a mí se me hace, la verdad, este, en cierta parte una, híjole, una grosería, porque el proyecto de animación 3D, o sea, no es la primera vez que se hace animación 3D en este, para la serie, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O en esto de este universo, ¿no? Y el más reciente que fue la película del 2014, ¿no? Si no me equivoco, que era la de Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario. Y todavía respetaba toda, o sea, yo comprendo que Jesús Barrero todavía estaba con nosotros, pero a nivel producción, a nivel narrativo, creo que respetaba demasiadas cosas que son las que completamente falla esta nueva versión, ¿no? Y despegarse por completo, reimaginar la historia original, creo que fueron desaciertos terribles, ¿no? La gente, en vez de decir, ah, voy a aceptar esta nueva línea o este nuevo proyecto, pues creo que terminó aborreciéndolo, ¿no? Y creo que es una muy mala jugada desde, desde Japón, ¿no? Sí. Y, no, y digo, y sabes que mira, ya no lo puse en la reseña escrita, Max, pero contrasta demasiado, por ejemplo, con lo que hicieron con Ultraman, por ejemplo. Ultraman no es que, o sea, Ultraman no es propiamente un remake, sino es como una historia nueva donde sí retoman muchísimas cosas de la historia de Ultraman, ¿no? Eh, sí, sí tiene como que esta parte de repente donde te pierdes muy fácilmente si de, con toda la, o sea, es como festival de referencias, pero si no eres fanático de Ultraman no entiendes ni madres qué es lo que está pasando, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí, este, pero por ejemplo, la calidad de animación creo que no se me hacía tan burda, ¿no? O sea, creo que sí tenía como que mejores detalles de, de animación, etcétera, 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 o sea, aquí creo que la animación está bien, pero como muy a secas, ¿no? O sea, como que no hay como mucho, los personajes de apoyo como que son este, la, la tapa electrónica, ¿no? Que es como el cadenero, ¿no? De este, de, de, del santuario, la verdad es como, me costó un poquito de trabajo porque es la misma voz de Emmett, de, de Lego Movie, entonces, no sé por qué pensar, Pensaba que Emmett me estaba hablando, este, a lo largo de todos esos episodios, pero bueno, a lo que voy es que creo que brinca mucho, por ejemplo, con lo que hicieron con Ultraman, brinca mucho con lo que hicieron en Agretsuko, o sea, me queda claro que es un estilo completamente distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, con Agretsuko, la ves y, 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 y si te entretiene, Ultraman yo la vi y también se me hizo entretenida, ¿no? No, no se me hizo maravillosa, pero por lo menos me entretuvo, por lo menos me, no, no me perdió tan rápido, ¿no? O sea, aquí creo que, creo que sí el, puedes, puedes tener como estos temas, ¿no? Ya de la producción, pero si encima, como dices, le pones el tema del doblaje, pelas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué iba a pasar, no? Con la segunda parte, Max, eh, creo que la recepción en Estados Unidos tampoco fue buena de show, Y esto posiblemente fue lo que pueda hacer que, pues, Netflix abandone el barco pronto, ¿no? En general Sí, ya eso es muy probable, o sea, creo que son muchísimas trabas las que tienen que, que solucionar si quieren mantener esto con vida Y, pues, sí, bueno, principalmente creo que en el doblaje será notorio si es que quieren hacer alguna solución, o sea, sí la hay, ya lo dijimos, hace dos podcasts Y, pues, bueno, en cuanto a la producción, eso ya es parte de Japón y parte de Netflix, ¿no? O sea, saber cómo, cómo se puede, se pueda llegar a una mejor solución, ¿no? O sea, esto es una producción que chilena tipo Condorito o este Pues la verdad de baja calidad y más proveniendo de ellos Ya estoy viendo 4.5 de acuerdo a IMDB Se me hace que está muy arriba Aparte de la primera, creo que la primera y única reseña que está es de uno ¿Es algo que va? Sí, 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 es que, a ver, no sé si estén en Rotten Tomatoes Pero, 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 volvamos a lo mismo, son los termómetros, ¿no? De cómo, de cómo algo no, de cómo algo no está funcionando, ¿no? El Sensei en Knights of the Zodiac, a ver, en Rotten Tomatoes 48%, no está tan grave, pero 48% de todas maneras tampoco es algo maravilloso, ¿no? Eso Sí, híjole, no, pero, pero sí, este Sí, no, 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 es un Timia Gretzuko 98%, por ejemplo En Rotten Tomatoes Mira, yo, yo la verdad no soy de las personas que suele decir que no lo vean o algo por el estilo Pero, pues, si realmente lo quieren ver, pues Pues sí, prepárense, la verdad, no, no esperen algo, algo agradable realmente, ¿no? Y si son fans, pues Chequen lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿no? Sí, 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 es que No, la verdad es que sí está Ay, es que sí, 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 sí deja con un mal sabor La palabra correcta es dejo con un muy mal sabor de boca, la verdad O sea, es No Mira, por ejemplo, Ultraman 81%, Max Y bastante bien, ¿eh? No, entonces Sí, o sea, mira, ahorita revisando Rotten Tomatoes, Ultraman 81% Gretsuko 98%, ¿no? Que la verdad, este Digo, no hemos platicado nunca de Gretsuko Pero la verdad sí es un Es, es, este La verdad es muy divertida, ¿no? Es, es, con todo y todo es muy girly Si quieren verlo desde cierto punto de vista Pero en realidad es muy divertida Realmente lo que Lo que hace es en Sella Bueno, yo le dejé el uno Nada más porque creo que la animación sí tiene Sí tiene cierto mérito, ¿eh? Con todo y todo, Max O sea, el Bueno, o sea, no es completamente mala Pero vamos, o sea, creo que Sí le pueden echar un poco más de garrita, ¿no? Sí, 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 entonces ese es el punto Bueno, y también, ¿no? Que aquí una de las discusiones que solemos tener Nosotros en los grupos de discusión De generalmente relacionados con macros, ¿no? Que siempre hablan de que Ya a estas alturas del partido Debería haber una actualización de macros, ¿no? En animación Pues mejor para ver esto Mejor que sigamos viendo la caricatura desde los ochentas, ¿no? Entonces En fin Sale, Max Vámonos a lo que sigue Vamos Saludos desde la cueva Quería tomarme de regreso unos momentitos, Max Para los saludos desde la cueva Porque esta semana Tuvimos a bien subir un video que tenemos ahí en pendiente Más bien un video que Pues ya lo habíamos grabado desde hace unas Un par de semanitas, ¿no? Pero como habíamos platicado de que Se me descompuso la computadora No habíamos podido subir el video Entonces Y la verdad es que hubo reacciones muy positivas Entonces por eso de verdad quería agradecer Hicimos una videoreseña, ¿no? Justamente del Infinity Gauntlet ¿No? De Editorial Televisa Una edición que acaba de salir Pues hace unas cuantas semanas ¿No? En realidad Tiene muchísima gente Que Pues gracias a esto Mucha gente dio con el canal de YouTube Eso también creo que Hubo muchos seguidores que Pues tenemos en redes sociales En muchas otras redes sociales Que cayeron, ¿no? Gracias a esta reseña, ¿no? Y pues bueno Muchísimas gracias No solamente a los que se sumaron A la lista de De Suscriptores Sino también a todos los que nos Nos comentaron Entonces por eso quise hacer un Un breve Unos saludos desde la cueva ¿No? Que bueno sería A Mugiaron A Javier Ventura Antonio Muñoz Que de hecho en específico Nos mencionó algunos Algunos detalles con el audio Estaremos checando justamente Este tema Salvador Reina Que bueno es de nuestros seguidores Muy conocidos De otras ediciones Y que particularmente De hecho ahorita Me estoy acercando justamente A tomar el libro Porque nos estaba preguntando Él Sobre los extras Que traía en específico Esta versión La verdad Yo no alcancé a ver nunca La versión de pasta suave Digo O sea si lo vi Físicamente por afuera Pero miren Ahorita les voy a platicar Más o menos Porque nos preguntaba De los extras Que traía ¿No? Trae algún Bueno Trae artes promocionales Trae algunos bocetos Algunas de las variantes ¿No? Como de trabajo original ¿No? Del trabajo de las portadas Trae algunos Trazos ¿No? Justamente De 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 varias de las páginas Estoy revisando Pues son trazos Algunos entintados ¿No? Eh Las portadas variantes Algunas páginas ¿No? En blanco y negro Eh Las Las impresiones De los TPs ¿No? Primera impresión Segunda impresión Cuarta impresión Eh Las Sí Pues de las diversas Publicaciones ¿No? Trae una colección De las tarjetas ¿No? De Del Marvel Series 2 ¿No? Que yo supongo Sinceramente Que este material Debe ser el mismo Que venía en la versión De pastadura Normalmente Es lo que le llegan A agregar A ese tipo de ediciones ¿No? O sea Pues está Muy bien agradecido La verdad Mira Esto Mira lo que pasa Es que no sé Porque lo que pasa Es que si tengo entendido Que el Infinity Gauntlet El pasta suave Se agotó Max O sea La edición anterior Se agotó Y entonces obviamente Por eso se decidieron Lanzar una Pero te refieres A la que venía En Boxset ¿No? En el Boxset Sí Bueno no Pero O sea El tomo suelto También se agotó Ah O sea Sí Pero Esa 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 O sea Esta nueva La foliada Que nos estás mencionando Ah sí Bueno sí La de la caja Pero la de la caja Era la misma Entonces supongo Que por ahí va Supongo que por ahí va El temita ¿No? Entonces pues bueno También pues bueno Este Un saludo como siempre A Juan Pablo Botrejo También Que pues bueno Es de los seguidores Fervientes También a Misael Leal Vargas ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más? En Tanislao Vizcarra También que estuvo comentando mucho Un tal Mars Caudillo A Ricardo Aguilar También le mandamos un saludote A Luis Parker Que también es De los que siempre nos están Mencionando Fer Sánchez Y creo que ya son Ya son Los que están Ah bueno Deco Tapia también Ahí que Que me acaban de pasar una lista Esto no sé si es Si es cierto Pero están pasando una lista De ti De De Funkos Filtrados Y Pero yo no creo Porque son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Funkos De los cuatro Fantásticos Doctor Doom Galactus Herbie Human Torch Invisible Girl Mole Man El Señor Fantástico Silver Surfer El Super Skrull Y la Mole Me voy a quedar Me voy a quedar pobre Si eso es cierto Me voy a quedar pobre Porque por lo menos Híjole Es que Quién Quién le dice Que no Un furby Digo Un funco De Herbie Pero bueno En fin Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno De todas maneras Un saludote A Deco Tapia Justamente También A Pues bueno Fue el fin de semana De la De la unboxing Nosotros no solemos ir Pero Sé que muchos Estuvieron por allá Entonces Un saludo Para todos Los que estuvieron Por allá A Este A A Laurita Sandoval Que también Les da Que anduvo Allí también Visitando Este evento Ahí como parte De los cosplayers Y que aparte Se llevó un cosplay No sé si lo viste Max El de El de Clopatra Ah si no lo vi El de Clopatra Alaliz Taylor Órale Yo que tú Pasaba Pasaba al Instagram Para que veas Las fotos Bueno En fin Pues ahí están Muchísimas gracias Y también a la gente Que se está sumando Al Instagram Que pues este Los exhortamos Absolutamente a todos De que se dé una vuelta Justamente al Instagram Hay mucho movimiento En el Instagram ¿Verdad Max? Hay demasiado movimiento Me da mucho gusto Que Que tenga una buena Recepción realmente Y que siga creciendo Sí Sí La verdad es que Sí Eso Eso creo que Nos pone De muy buen humor Absolutamente a todos Los seguidores Del Instagram Entonces también Ahí todos los que Estén sumando Ahí Ahí me va a costar Un poquito más de trabajo Revisar los saludos Porque si son mucha gente Los que nos están siguiendo A través del Instagram Sobre todo los que dan like Las publicaciones Pues Estamos ahí al pendiente Pero bueno También a toda la gente Que pase al Instagram También Ahí para que están Justamente Al pendiente Entonces pues bueno Ya después de los saludos Desde la cueva Venga de ahí La cueva reseña Literalmente cuando los superiores Son unos hijos De la chingada Bueno The Boys Primera temporada A ver Antes que nada Yo sí voy a decir Un comentario Antes de que iniciemos Ok Qué sorpresa me llevé La verdad Es la primera vez Que realmente Voy a hablar Completamente bien De una serie Mira Me llamó mucho la atención Max Cuando estaba escribiendo La reseña escrita A lo mejor Me faltó El factor X Por decirlo de alguna manera No a mí ¿Cómo se llama? A lo mejor A mí me faltó El factor X Para decir que Que de verdad Me emocionara Pero la verdad Es que la serie Está muy bien lograda O sea La temporada en general Está muy bien lograda Si le bajan Tres rayitas Al Si le bajan Tres rayitas Por completo Al tono Del cómic Pero Pero pues Básicamente Muchos de los elementos Se mantienen Que pues Como estamos mencionando Es prácticamente La primicia De esta serie Es qué pasaría Si los héroes Perdieran su brújula moral ¿No? Y qué sucedería Si es que Algunos Solamente algunos Decidieran levantarse En su contra ¿No? Que es curioso Porque En la serie de televisión Con todo y todo Se siente un poquito más No tanto como Una organización secreta ¿No? Como es en el cómic Sino aquí se siente Como Como un rollo De Como un rollo De Ellos son los villanos ¿No? Medio a la Lex Luthor ¿No? Si quieres verlo De esa forma O sea De que Que al final del día O sea El pleito O más bien El argumento Siempre de Lex Luthor Es que Lex Luthor Tiene la razón Sí Sí Creo que sí O sea Va por ahí Como que Como que Tiene más este tono A diferencia De lo que manejaban En el cómic Bueno La vida de Huey Que es interpretado Por Jack Quaid Cambia de manera drástica Cuando su novia Se convierte En daño colateral De uno de los miembros De los siete Que bueno De hecho En el cómic original Tampoco eran los siete Pero O sea Bueno Eran otros personajes ¿No? Pero Pues básicamente Estos superhéroes Emulan ¿No? A la liga de la justicia ¿No? Pues bueno Y pues es como Estamos mencionando Es un equipo de superhéroes ¿No? Que tiene fama De nivel mundial Y que tienen estatus De celebridades ¿No? Y que básicamente Los ha vuelto En toda una corporación ¿No? Literal y Literal y Este Y figurativamente ¿No? Este No Obviamente no pasará Mucho tiempo Para que Huey Se tope con Billy Butcher Que es el señor Carl Urban ¿Quién ofrece El frustrado joven Enamorado Una alternativa Para hacerle pagar A los cínicos Héroes Hacer justicia Ellos Los mismos Bueno Me quedé pensando Un poquito ¿No? Justamente cuando estaba Escribiendo la reseña Max De que De que esta La historia ¿No? La historia original De The Boys Solamente era cuestión De tiempo Para que decidieran Darle una adaptación A A live action Ya fuera televisión Ya fuera cine Creo que funciona Muy bien En televisión De hecho Creo que funciona Mucho mejor En televisión Que en cine Pero fíjate Que O sea Si como lo dices Si Te doy toda la palabra Por como termina Cada capítulo Pero al mismo tiempo Tiene un Pace Tiene Dirección Y fotografía Que va Enfocada a cine O sea Creo que eso es lo que Más me impactó O sea A nivel producción A nivel Un tanto narrativa Si funciona así Y es una de las cosas Que a nivel A esos factores A mí me impresionó Demasiado Creo que Sobresalen Bastante ¿No? Si exactamente ¿No? Porque Lo que pasa es que Aparte encaja Perfectamente En el momento En el que estamos ¿No? El mundo que Realmente Garth Ennis Y Robert De 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 Robertson Crean Justamente Alrededor De A los Boys ¿No? Básicamente Nos plantea Este rollo De ¿Qué pasaría Si los héroes No fueran Tan nobles Como los Conocemos? Y Y Y Y Que en realidad Pues básicamente Ellos Pues también Son víctimas De sus deseos De sus vicios Y de sus intereses ¿No? Creo que La premisa De 2006 ¿No? De la historia Original Enca Perfectamente En la actualidad Donde Pues hay superhéroes Hasta en la sopa ¿No Max? Es Es en todos lados Creo que O sea Como tú lo dices ¿No? Estamos en el Momento De los superhéroes Y Y pues bueno Los programas Series Hemos estado hablando Infinidad de cosas De superhéroes O sea No me voy tan lejos La cueva del nerd Existe porque Pues existe este Este nicho ¿No? O sea A lo mejor igual Si Si un día No hubiera salido Al tema O una discusión Sobre Smallville ¿No? En un programa de radio A lo mejor este proyecto No existiría Como tal ¿No? O sea O sea Digo No me voy tan lejos A ese grado ¿No? Y era un programa Que era un programa Que hablábamos O sea Que no No era propiamente Donde se hablaran De cosas Ni necesariamente De cine Ni necesariamente De 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 este De entretenimiento De televisión Sino que simplemente Salió De repente En algo Y fue lo que Lo que engendró Esto ¿No? Digo La verdad es que Digo Encaja muy bien Y creo que esta adaptación Que realiza El señor Eric Ripke Es Pues si Es muy Es muy Es muy bien Alcanzada ¿No? Porque Como lo estaba mencionando Al principio de la reseña Pues si le baja ¿No? De manera considerable Lo gráfico Lo perturbador Del cómic Porque si Si tiene unas Cosas como Muy gráficas Del cómic Literal ¿No? Este Eh Y Digo Y al final Del día Muchimo más Sorprendentes ¿No? Donde Donde ciertas cosas Si terminan de pasar Y como que le bajan Aquí un poquito La rayita Y Y Y esto lo ayuda Porque no solamente El show Logra quedarse En el género Del superhéroe Por decirlo de alguna manera Sino también Estar aquí En esto O sea Son los límites De entre el género Del superhéroes El humor negro ¿No? Y un poquito La acción ¿No? No cae en lo morboso No cae en lo desagradable ¿No? Que por ejemplo Ha sido un poquito La controversia ¿No? En En estos días Por ejemplo Del show Este show De HBO ¿No? Que se estrenó hace poco De Euphoria ¿No? Donde Pues mucha gente Si está apuntando De que De que Abusa De lo morboso ¿No? A cierto A cierto grado La El show ¿No? Es curioso Porque me gustó Una definición Que leí De ese show ¿No? Que decía Que era Era un drama De adolescentes Para adultos Y entonces Pero vamos Pues Si es Si tiene Este Que en este caso No es que sea Propiamente desagradable Pero si tiene Este morbo Muy muy presente ¿No? Y creo que aquí Obviamente Se podría caer De manera muy fácil ¿No? En estos En estos Y creo que con todo Todo está muy bien balanceado ¿No? O sea No No exageran Las cuestiones gráficas No No exagera Las cuestiones De Principalmente De lo sexoso Y de lo violento ¿No? Que es generalmente Lo que Lo que hace De repente Hace que brinque Mucho El El tema ¿No? Y Y como resultado Ajá A ver Si Si Fíjate que lo que dice Se me hace muy interesante ¿No? O sea Yo Yo a ser sincero Yo no tenía Ni la más remota Idea del conocimiento De este cómic Si Ni vi trailers Ni vi nada O sea Yo simplemente vi Que se lanzó la serie Que dijo el Graf La tienes que ver Me dijo el Graf La tienes que ver Próximo programa Ok Yo vi muy tranquilito El inicio Me empezó a entretener Digo Creo que es un tono Me empezó a gustar No Pues creo que ya lo dijimos En la reseña Pasa esa secuencia Inicial Con el personaje De De Huey Yo quedé impactado O sea Digo No me la esperaba No No lo veía venir Y dije Vaya Esto si Habla de De algo serio Algo que Que Pues La cotidianidad Que creo que es la Algo que siempre Se evita En las películas Y en Pues en Y en las series De Marvel O de DC ¿No? Y Con esa simple secuencia Me atrapó Por completo La serie ¿No? Creo que Pues si Es crudo Es un poco Es gore Que hay en algunos momentos En gore Pero Creo que como dice el grafo No abusa ¿No? Te lo muestra Cuando lo tienes que ver Y no te lo muestra Cuando no O sea No es como A fuerzas Te voy a ver Te voy a enseñar Esto a cada rato ¿No? Creo que Festival de la moronga Exacto ¿No? Y hasta el propio Contenido sexual Creo que está Está muy bien controlado No caen En esos excesos ¿No? Y Y si Se me hizo algo Muy Muy Sobrio ¿No? Como lo Lo manejaron A lo largo De los ocho capítulos Sí Sí O sea Y obviamente Esto ayuda Max Porque realmente La serie se vuelve Como dices Sorprendente Está bien producida Está entretenida ¿No? Tiene un gran elenco También ¿No? Este Ahorita entraré En puntos específicos Pero Pero Es que la verdad Es que Resulta una sorpresa A todo esto ¿No? Y definitivamente Como estamos mencionando No es una calca del cómic ¿No? Pero Pero sí tiene Muchísimos elementos ¿No? Presentes ¿No? Muchas cosas De hecho Lo que pasa en el cómic Básicamente las estamos viendo Reflejadas en la serie de televisión ¿No? Entrando ya Como lo que estamos mencionando El elenco ¿No? Pues tienes a Carl Jorban Y tienes a Elizabeth Shus Que Que básicamente Son Pues los nombres Grandes ¿No? De la Del elenco Pero la verdad Es que Conforme vas avanzando Te das Bando cuenta De Que Que los actores Hacen un trabajo Maravilloso Aunque realmente Pues en muchos de los casos No ubicas O sea No los ubicas En realidad ¿No? Está justamente Jack Quaid ¿No? Que es básicamente Bueno Es Huey Técnicamente El protagonista ¿No? Erin Moriarty Que es la que Hace Annie o Starlight Anthony Starr ¿No? Como el Homelander Jesse Teusher Como A-Train Chase Este Crawford Como The Deep Topper Capon Que es este Frenchie Karen Fukuhara ¿No? Que bueno Ahí el detalle Es que ella Es este Katana En En el Suicide Squad ¿No? Y por supuesto No Simon Peck ¿No? Que bueno Realmente Él sale nada más En un papel Recurrente ¿No? Y aquí Adelantaremos El Nerd Fact Porque esto Yo sé que Mucha gente Seguramente No lo sabe Pero Simon Peck Bueno Más bien El personaje De Huey Originalmente Estaba Moldeado Tuberon Tributo A Simon Peck Entonces Simon Peck No podía O sea Si dijo Que él ya No podía Hacer el papel Porque pues Técnicamente Huey Es muchísimo Más joven ¿No? Pero Fue un gran detalle Que aparecía Como el papá De Huey Si Creo que Bueno Es que El elenco Tiene demasiados Nerd facts O sea Tienes al juez Dredd Tienes a Jennifer Parker Y la novia De Daniela Russo Si 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 En la película Bueno Jack Quaid Se conoce más Bueno Su papel Importante Haber sido En los Juegos Del Hambre Y Pues si Pero como dices Creo que destacan Muy bien En general Obviamente Las que se llaman Las palmas Es Carly Urban Y esta Elizabeth Shue Que es brutal O sea Yo nunca había visto A Elizabeth Shue Actuar así O sea Se me hizo brutal La odié Toda la serie A mi también Lo que me sorprendió Mucho fue Anthony Starr Anthony Starr El que hace El Homelander Híjole que bruto Sí Y Y creo que Sutilmente O sea Muy Creo que Sin tanto escándalo Esta serie Logra mucho ¿No? O sea No No conozco El El material Original ¿No? Pero creo Que logran Una muy buena impresión De una primera temporada Brutal ¿No? Que inicia Con Uff Con la vara muy alta Con la vara muy alta ¿No? Se va relajando Un poquito Y órale Vamos Hasta arriba En los últimos Tres capítulos ¿No? Que creo que Este Es muy interesante Lo que van explorando Creo que no hemos hablado Realmente Del tema ¿No? De 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 la serie O bueno Del cómic En general Que creo que Se me hace una muy buena mezcla Tú ya lo habías adelantado ¿No? Esta crítica Del superhéroe En sí ¿No? De darle todo este giro Muy a lo Watchmen ¿No? Pero sin tanto Sin Como si puedan Realmente Reaccionar O repercutir En algo ¿No? Como en el caso De Rorschach O Doctor Manhattan ¿No? O el propio Simandias ¿No? Sí Que Que realmente Yo lo Yo lo que vi Es que Pasan cosas Muy absurdas También muy graciosas Cosas muy serias Que Pues realmente Son duras Y que las vivimos Con o sin Superhéroes ¿No? Sí Y Y se me hizo mucho A lo Misfits ¿No? Que creo que El Graf No lo ha visto No No, no lo he visto No, no lo he visto Dave Ford Sí, sí, sí Pero Y Ese me hizo una mezcla Genial ¿No? En cuanto A ese programa De Misfits Y Watchmen Que creo que Embronaba muy bien ¿No? Entonces Creo que Es una mezcla Perfecta Tal vez no es Completamente Superior A A lo que hizo Dave Gibbons Y este Alan Moore ¿No? En su momento Pero es Bastante sólido Sí Sí No Híjole Es que La verdad Es que Si es Mira Creo que Creo que es sorprendente Tiene una muy buena trama Y Y donde Digo A lo mejor No lo tocamos tanto ¿No? Pero Pues sí Es que básicamente Es Es un grupo De golpeo Por decirlo De alguna manera Que lo que está tratando De hacer es Como tomar Venganza De los superhéroes Pero porque los superhéroes Están haciendo las cosas mal O sea No es una venganza A la Lex Luthor ¿No? Donde nada más es Como la diferencia De visiones ¿No? Pero en realidad Pues Superman Per se Nunca ha hecho Algo equivocado Sino aquí Es Vemos a los héroes En decadencia Y como este grupo Decide ¿No? El ir contra ellos Por esa misma decadencia ¿No? Entonces Digo Por eso Funciona también Hasta cierto punto Como crítica ¿No? Claro No Y el propio Y la propia meta De cada personaje Cada quien tiene una meta Completamente distinta Los únicos que comparten Ese mismo destino Pero Diferencia de De cómo son realmente Pues es el personaje De Starlight Y de Huggy ¿No? Que son los mismos Personas Que son los protagónicos ¿No? Pero los vemos En distintos puntos Como uno como mortal Y el otro como superhéroe ¿No? Que viven exactamente Lo mismo Pero desde distintos lugares ¿No? Y Y pues si Buscan Realmente hacer Como este tipo De justicia ¿No? Pero unos buscan Su justicia Pues haciendo cosas malas ¿No? Cosas por el estilo ¿No? Que creo que se me hace Algo muy interesante Un poquito Creo que es ahí Donde falla un poquito La serie En que hace un poquito De baches ¿No? También el El ponernos Cada meta De cada personaje Pero el final Del día Es lo que La enriquece Para el El gran final ¿No? Sí, sí, sí Sí, la verdad Digo Y sobre todo Porque ese final Pues es que Te avientan todo ¿No? O sea Es que Literalmente Cierra Cierra muy fuerte De la temporada ¿No? Y Y O sea La historia Está muy bien Lograda ¿No? El elenco Está muy bien Logrado Y si a eso Le sumamos La producción Marx Que yo creo Que Es admirable Al grado De poderle decir Es casi Impecable Esa es a lo que Iba ¿No? O sea Yo realmente No sentía Valor técnico Estaba viendo Una serie ¿No? Exacto Se me hace muy bien Cuidado O sea Los efectos visuales Son Me atrevo a decir Superiores A lo que acostumbramos Ver en formatos Televisivos Sí No estoy de acuerdo Contigo Estoy muy de acuerdo Contigo Creo que Amazon Dijo No va a descatimar En gastos Órale Te doy todo Y creo que fue Una muy buena Opción de ellos O sea Decir que iban a hacer esto El cast está increíble Hay sorpresas A lo largo de la serie Y que dices Ah caray No me esperaba ver eso Y Y pues bueno Ya lo adelantó el grafo O sea Nivel producción es brutal O sea Los detallitos De que hay figuras Que hay póster Que hay serial Que hay Todo O sea Creo que lo pensaron Muy bien En el diseño de arte Yo ya lo adelanté En la fotografía O sea Los emplazamientos No son Al tradicional De televisión La edición La edición Tanto de audio La edición Tanto de video Como de audio También es una Es una belleza O sea También tiene Tiene su Bueno Es que todo El vestuario Es el diseño De escenarios Los efectos visuales Como están diciendo Que todo Todo trabaja En una armonía Y la verdad Es que este show No le pide Absolutamente Nada A las superproducciones De la televisión Sí O sea Como un Game of Thrones O un Stranger Things Que hemos hablado Muy bien de ellos O sea Sí 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 La verdad Es que La verdad Es que la producción Está muy bien lograda Posiblemente El único granito En el arroz Que no se me hace Tan destacado Max Es la música De Christopher Leonard Que brilla Brilla en algunos momentos En general Tiene Tiene la estructura Como de piezas Muy cortitas Que es Como una estructura Muy clásica En realidad Para las series De televisión Donde son como Piezas muy chiquititas Esto es Muy muy común En series de televisión De hecho Es por una de las En realidad Es como una de las Razones por las cuales De hecho No se ve tan seguido Los soundtracks De las películas De las series De televisión Porque generalmente Siempre son colecciones De piezas muy pequeñas Y no sé si es Porque les da hueva Producir los discos Así o como sea Pero generalmente No se suele ver Muy seguido Pero pues cualquiera Que tenga algún disco De música De alguna serie De televisión Siempre se dará cuenta Que generalmente Las piezas Son muy cortitas Tiene una buena baraja De canciones Preexistentes Que juegan Bastante bien Pero pues sí Siento que No logra Del todo Enraizarse En la gente La música Tanto Tanto la incidental Como las canciones Que están presentes No sé si también Tiene que ver Que muchas De estas canciones Max De repente Son canciones Que ya has escuchado Relativamente reciente En algún otro lugar Lo que hace Que ya como que El impacto Ya no sea tan Tan llamativo No estoy de acuerdo En eso Por ejemplo Si tiene algunas cosas Buenas De hecho Podemos hacerle Promoción Ahorita está Nada más en Apple Music Pero tenemos ahí Nuestra lista De canciones De The Voice Entonces Pero o sea Que sí Tiene cosas interesantes Pero sí No se me hace Que sea propiamente De De los mejores O sea Del mejorcito soundtrack Pues está bien Pero pues creo que Si no No sales así Como de Me urge Escuchar la música O me urge Escuchar las canciones De The Voice En ese aspecto Pero bueno Esto es una apuesta Que rinde frutos O sea Creo que lo ácido Y fuerte del tema Logra ser Trabajado de una manera Tan entretenida Que realmente Pues yo me atrevo A pensar Que esta Si es una De esas Serias Muy destacadas De Amazon En Prime Sinceramente Sobre todo Hablando de Producciones originales Sí Creo que Un contenido De alto calibre O sea Me atrevo a decir Que Si Netflix Está en su punto Es un monstruo Pero no ha producido Algo como lo que Acaba de hacer Amazon con esto O sea Amazon demostró Hacer una producción Calidad HBO Y es brutal O sea Se me pasó Ahorita decirlo Creo que En la iluminación También hay unos detalles Nada más para complementar Pero sí creo que Es 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 un Acierto De un 10 Cerrado O sea En muchos aspectos Creo que Logra demasiado La La propia La propia historia Del material Del material Original Ayuda demasiado El cast El equipo El cuerpo técnico Ayuda también Y es un Una maquinaria Que va funcionando ¿No? Y no se va Bajoneando Va teniendo Sus sorpresas Se va desenvolviendo Bien Sin Sin tanta Sin tanta rapidez Así de mostrarte Algo que Va a llegar A su momento Y pues bueno Como yo lo dije No necesitan ser Tan largas Para contarte esto ¿No? Y creo que lo cuentan Bien En ocho capítulos De una hora ¿No? Sí Sí la verdad Es que sí Eh Pues bueno Como sea Híjole Le dejé Le dejé El 4-5 Le dejé El 4-5 Lo dudé Creo que le dejé El 4-5 Nada más Porque A mí particularmente Como que creo Que no hubo Un factor X Que Que sí Me alocara Mucho Por el show No sé No sé En qué No sé En qué Hay erradicados Sinceramente No sé Yo creo que Porque no está En los ochentas Como Stranger Things ¿Verdad? No, no creo que sea No, no, no Pero de verdad Es que creo que O sea Bien A mí lo que me sorprendió Es que de repente Ya cuando lo empecé A Cuando lo empecé A como Como a analizar Y a carburar Y todo esto Dije Es que el show Es muy bueno O sea El show es muy bueno Pero Pero a mí Particularmente No me No me No me No me alocó ¿No? O sea No hubo algo Que 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 realmente Me hiciera ¿No? Como brincar ¿No? En ese En ese aspecto O sea Creo que Si está muy bien logrado Pero algo No sé Si lo dudé Entre dejarle las 5 O dejarle las 4 Digo las 4 y media Entonces Ok Pero bueno Le dejo las 4 y media Nada más para Para no retractarme De lo que ya está publicado Este Pero Pero si este Es ahí Lo que está Va a haber Spoiler Zone ¿Quieres Spoiler Zone? Esta pequeña ¿No? Ok Entonces a ver ¿Tú tienes algo? No, no, no La verdad No Creo que Mira Creo que el show Es tan bueno Que no necesita Spoiler Zone Como O sea Pues bueno Nada más para Spoilear las apariciones ¿No? Ah bueno A ver Pero no sé Que tanto spoiler Sea eso Pero mira De todas maneras Por cualquier cosita Este Vamos a poner El El La alarma ¿No? Para Para que Se No digan que Que no avisamos Que Que hubo Problemillas Etcétera Etcétera Ahí está La alarma La alarma Ok Está bien Perfecto Ahora sí Max Dale a las apariciones Sí Que yo sé que eso fue lo que te alocó Bueno Es que Es que particularmente La de Este Ay como se llama El mesmerizer ¿No? Hayley Joel Osment Es que realmente Tiene un protagonismo Importante ¿No? Sí Aparte O sea Creo que Ese detalle De que actuaba En una serie ¿No? Policíaca De De niño ¿No? Aparte Ajá Es Es genial ¿No? O sea Verlo Bueno Realmente No es No es Como se veía Pequeño Pero Verlo de grandes Es muy Es muy entretenido ¿No? Hay que tengan cierto protagonismo ¿No? A pesar de todo este tiempo Que ha estado tan ausente ¿No? Pues otras caras reconocidas Jimmy Fallon O sea Desde su propio programa Con Translucent Zed Rowan Se me hizo algo muy Es que Tiene Tiene muchas cosas ¿No? O sea Tiene muchas cosas De ese estilo Que también le suman mucho ¿No? Billy Zane Que va como Billy Zane El Claro 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 Como Uno de los culpables Ahí en Titanic ¿No? Y pues este Giancarlo Esposito ¿No? Que también aparece De sorpresa Ahí por los últimos capítulos ¿No? El buen este Gustav Frink De Breaking Bad Ay sí Fíjate que sí Me lo pasé en blanco ¿Eh? No, no, no O sea Por eso yo decía Hay demasiadas caras Reconocidas O sea Y que se dan el lujo De que aparezcan así Pues un ratito Bueno El propio Simon Peck No tiene gran protagonismo Pero pues Está ahí presente ¿No? Y no es un actor Sí, Simon Peck Sale que Tres episodios A lo mucho ¿No? Y saldrá cinco minutos ¿No? Ni siquiera es tanto Lo que sale Y pues sí Hay muchos Buenos detalles O sea Creo que no No es una serie Que te deja un mal sabor De boca Y pues Yo Creo que le voy a dejar La misma calificación Que el Graf Cuatro y media Hay unos pequeños Detalles En iluminación Y un poquito de eje Pero De ahí en fuera Lo hace bien O sea Bueno Pero ya estás hablando De cosas muy clavadas Técnicas Exacto Pero De ahí en fuera Lo logran muy bien Bueno En cuanto a narración Bachea un poco ¿No? Por ejemplo Lo de De Deep Son cosas que pudieron Haber omitido Nada más lo necesitaron Para el inicio ¿No? Ya al final Es como traérselo De botana Lo que pasa es que Bueno De hecho El personaje de Deep Inclusive No Ni siquiera es del Del roster original ¿No? Bueno Del cómic ¿No? Pero pues Es como Pues es divertido ¿No? En realidad Es este Ese personaje ¿No? De Pues es la broma De Aquaman Al final del día ¿No? Sí No O sea Creo que Esa Esa Mezcla Que tienen Los personajes ¿No? O sea Del Capitán América Y Superman Al mismo tiempo ¿No? Una Wonder Woman Sí O sea Son Son buenos detalles Sí Sí Pues en realidad Son los Pues en realidad Es la Liga de la Justicia ¿No? En realidad Así es Entonces Este Es La verdad Creo que Lo sorprendente Es Lo entretenida Que es la serie Y hasta cierto punto También creo que Tiene Ese 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 punto De que también Tiene hechas Rápido Es como Es medio Cuasi adictiva O sea No Yo no diría Que por completo Pero sí Pero creo que Sí es Sí también es De esas De esos materiales Buenos Para maratonear ¿No? Sí creo que sí La verdad Este Si te la echas Muy muy rápido O sea La forma En la que Se va desenvolviendo Pues te ayuda mucho Terminarla muy rápido O sea Creo que No sientes Las Las ocho horas Yo me la eché En dos días Sí Más o menos Yo igual O sea Y ya tengo Una Una nueva Pequeña minisección Que es un Anti-nerd fact Ok Para cerrar Ok Eso Que Está acreditado Si ustedes ven Creo que el capítulo Cinco No me acuerdo Está acreditado Que John Williams Aparece En un capítulo Ajá Cosa que no es cierta O sea Y si ustedes se meten A IMDB Y si lo están viendo En Amazon Y le ponen pausa En esa secuencia Ya ven que Amazon Si tú le pones pausa En esa secuencia Te dice Quiénes están en escena Y qué canción Se está escuchando Te aparece también John Williams Porque está sincronizado Con IMDB Lo que pasa es que Realmente a alguien Se le ocurrió Que esa persona Que está ahí En el Retiro espiritual Que están teniendo Y que van a bautizarlo Se pensó que Ese Ese señor Viejito Era John Williams Y lo acreditaron Como si él fuera A la persona Que están bautizando ahí Y se pueden meter A IMDB Y aparece que es Una de las dos actuaciones Que ha hecho John Williams En toda su historia Entonces Anti-nerd fact Está bien Está bien Está bien Perfecto Pues bueno Pues ahí está Pues ya Que Pues algo más Que queramos decir Marcos Que la vean Que la vean La verdad No es que sí La verdad creo que sí Esta ya también De esas candidatas Está en el top 10 Este año Entonces Ya para que Ya para que lo vayan Lo vayan apuntando Así que Pues bueno Sin más Ni más Claro Si es que encuentro Donde carajos Lo dejé De una vez Con esto Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ya sea que usted Se hubiera echado Este podcast Dosificado O de guamazo No importa Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pues recordarles Facebook Twitter Instagram Todos esos Nos encuentran Como la cueva del nerd Este podcast Lo escucha a través De YouTube Apple Podcast Google Podcast Ibox Podbean Y Spotify Entonces Ok Que no No me acuerdo Si lo dije Pero si no Ya lo repetí dos veces Así que Pues ya Marx Pues a ver Que viene Hobson Show Lo más seguro Así es Hobson Show Sorpresota También Sorpresa También También sorpresota Muchísimas gracias Con esto Acabamos el podcast De esta semana Cuídense Yo sé que todo Va a salir bien Así que Hasta la próxima El tiempo se ha agotado Te esperamos la semana entrante Para más información Con Héctor Negrete El Graf La Cueva del Nerd Recuerda buscarnos en iTunes Podbean iVox O descarga directa En lacuevadelnerd.com La Cueva de la Cueva de la Cueva